Hola, ¿qué tal? Feliz miércoles para todos allá en Casita. En el día de hoy nos visitaron a los estudios del grupo Los Famosos del Norte. Ellos estuvieron promocionando su nuevo material musical titulado La Leyenda de Emiliano Carranza. Y nos dicen, pues, de qué se trata este nuevo trabajo musical. Porque lo que estamos ofreciendo es un concepto nuevo dentro de la música norteña que le pusimos por título Corridisco. Por lo que todo el disco es un corrido. ¿Qué son los Corridiscos? Ok, el Corridisco, bueno, dentro de la música norteña yo rindo que es un corrido que habla de historias de México, de diferentes personajes. Ahora, lo que hicimos nosotros, hicimos todo el disco en base de un personaje principal que es La Leyenda de Emiliano Carranza. Pues ahí los tenían.